¡Suscríbete al canal! Hoy traigo otra pedazo de vídeo de reacción y de nada más y nada menos que de Six Nights Para quien no sepáis quién es Six Nights, hay muchas cosas sobre Six Nights en internet Es un cantante que empezó a hacer música, por así decirlo, en Brooklyn o en Nueva York o no sé dónde Es un rapero que lo llaman básicamente el rapero que chilla, ¿vale? Porque chilla muchísimo, pero todo lo que toca este tío y todos los temas que hace este tío Se convierten en éxitos, pero vamos, descomunales Hay que decir que también estaba preso, ¿vale? Por una movida que tuvo entre su team de seguridad o algo así Lo traicionó, él los despidió y creo que lo intentaba matar, secuestrar, lo secuestraron Le quitaron pasta, amenazaron a su familia, a su hija Bueno, al final el pavo se ve que cogió Six Nights, fue a la ley, por así decirlo La policía pinchó el teléfono de los que intentaban matarlo y le advirtieron, le dijeron Six Nights te van a matar Nosotros te podemos dar protección Evidentemente él se chivó y esto es, por así decirlo, una rata en Estados Unidos Un sapo, ¿no? Te chivas de alguien Pero bueno, en este caso su vida corría peligro La vida de su familia y creo que es justificado Lo que hizo Y que dio todos los nombres de las personas que le habían robado Tú imagínate que te roban Que te intentan asesinar Que encima, no sé, todo ese tipo de cosas Que te intenten hacer y no vayas a la policía Y te llamen encima chivato O sea, pero es que luego Automáticamente él ha salido de la cárcel ¿Vale? Y lleva varias semanas fuera de la cárcel Le han dado un permiso para poder hacer un videoclip, señores Y no puede salirte de su casa Lleva un grillete en el tobillo Que ahora lo veis en el vídeo Y este videoclip ha sido rodado en su casa O sea, lo han montado todo para que lo hagan en su casa Pero es que este vídeo ha tenido 50 millones de reproducciones en un día, tío En un día Y sigue Y sigue teniendo Porque ya han pasado las 24 horas Y sigue sumando millones y millones No sé si vaya casi por 100 millones Bueno, no os entretengo más No os digo más Six Nights Tema Goba Y vamos a escucharlo Vais a flipar que temazo Porque es que este tío la verdad que hace temazos ¿Eh? Hace temazos Tres Dos Uno ¿Ves lo que digo? Que chilla Porque es que es verdad Es que el Notas Siempre está chillando Pero sí, tiene un montón de videoclips muy famosos Porque sale con un montón de peña en el barrio Ahí aliándole a que te cagas En plan El que lo que es de los Bloom De la banda de los Bloom Estos que van de rojo, ¿vale? Porque sabéis que en Estados Unidos está el costa este, costa oeste Hay diferentes bandas Bueno, hay un montón de tribus Por así decirlo Y hay unos que se denominan los Blow Que son bandes rojos Van con pañuelos rojos Siempre distintivo algo rojo Y bueno, pues Él empezó Por así decirlo En ese barrio Haciendo videoclips con ese tipo de bandas Y a lo mejor muchas veces También se le ha inculpado O creo que eso es verídico Que él fomentaba esas bandas ¿Vale? Pagaba dinero a esas bandas Compraba armas Él estaba metido en una banda No sé si a día de hoy Creo que esto ya la habrás La habrás carmentado Porque realmente La historia de este chaval Es como una película Todo lo que le ha pasado Hasta el éxito que tiene Lo que dice es que Pues eso Que mucha gente hablaba de él Cuando él estaba en la cárcel También hay que decir Que cuando estaba en la cárcel Le llamaban el niñato de Pues eso El pelo de arcoiris ¿No? Y todas las tonterías Han dicho un mogollón de tonterías Pero ahora veréis Como vacila de todo lo que tiene De las joyas Que por ejemplo El tiburón ese que lleva colgado ¿Vale? Los dientes Solo el tiburón Lleva unos diamantes incrustados Ahí en un corte Súper chungo de hacer Porque eso también va por corte Los diamantes Ya sabéis que es un diamante Pero luego depende El corte que te hagan Pues se ve que vale más valor Y el corte que llevan Es un corte de diamante De todo un mail Bueno pues un millón de pavos Vale la cadena que llevan Notas ¿Sabes? Y los relojes igual Rivales relojes Encrastados y en diamantes Ahí De millones de pavos Tío Este tío genera Nada más salir de De la cárcel Ya tenía un contrato Ya y todo Para hacer otro vídeo Para hacer Bueno O sea Hay que decir Que la chica de amarillo Que sale en el videoclip Este son todas Así un poco Nargonas Vamos a decir ¿No? Vamos a decir Que tienen ahí Mirad el tiburón Por cierto La chica de amarillo Es su pareja A día de hoy Mirad el tiburón Estoy en los diamantes Tío O sea Aparte de la boca Todo entero Y la cadena También Él es español ¿Vale? Es mexicano Este tío habla español Que flipas Habla español Yo he visto entrevistas De él hablando español Y bueno Tiene la canción Con Anuel También cantando Un poquito en español La de Bebesita Esa es su pareja Como veis Lleva el tatuaje De 6ix9ine Porque lleva millones Pero millones De tatuajes Creo que es uno De los raperos Que empezó a ponerse Esto de los tatuajes En la cara Creo empezó A la moda A ver Muchos ya llevaban En la cara Evidentemente Pero ahora Se lo están petando A la peña De estos de los tatuajes Ya no es normal Hacerte tatuajes En los brazos En el pecho O en cualquier sitio No, no Ahora ya Es en la cara Directamente ya Los raperos Traperos Para llamar su atención Como Lee Shan Yo que sé Trippie Red Lil Pam Todos estos El triple X Que en paz descanse Es el chaval Lil Pam También en paz descanse Muchos raperos Que han fallecido Del mundo del trap Ahora se está poniendo De moda Y los chavales Están tatuando la cara Así como Como por moda Por así decir Por llamar la atención Pero es que si luego Tu carrera no va bien Y no llegas a nada Hostia tío Llevar la cara tatuada Como lleva esta gente Es demasiado hardcore Bueno lo que decía Esta es su novia Y lleva sus tatuajes Como podéis ver Lleva su cara Y el 6ix9ine Y el 6ix9ine Lo lleva por todo el cuerpo Lleva el brazo entero Y va millones de 6ix9ine Tatuados Lleva el brazo entero ¿Veis lo que digo de lo de la rata? Incluso, o sea, él incluso se mofa porque en todas las redes sociales y todo este tipo de cosas hay mucha gente que le llama rata por eso, por el mero hecho de haberse chivado para que no lo mataran pero es que después de toda la extorsión que le han hecho, la gente habla desde fuera pero tú imagínate la postura que está el que genera tantos millones la gente que tiene a su alrededor son unos trepan muchos y no puede confiar en todo el mundo pues tú imagínate que la gente que contratas para que seas tu seguridad acaben robándote, acaben planeando matarte, secuestrarte a ti, a tu madre, a tu hija y a tu familia por así decirlo, incluso le robaron dinero, le pegaron, o sea, todo eso, tío, júntalo todo y ¿tú crees que tú aguantarías siendo leal a esa gente? ¿Callarías y harías como si nada pasara? No, tío, evidentemente por tu vida y por la de tu familia que son los que más te importan, pues arriesgarías todo, tío, y es lo que hizo este tío arriesgó todo en el sentido de que fue a la policía, tío, y dijo, mira, esto es lo que pasa yo he hecho esto, vale, sí, me he metido en estos problemas porque este tío ha tenido muchísimos problemas con la ley, no es que esto venga de ahora ¿Veis? lleva el grillete que esto supongo que es lo de que no puedes salir del país ni puedes alejarte, tendrá que ir varios días a firmar a juicio, etc. Esto es como un localizador GPS y por eso de hecho antes este videoclip está rodado en su casa ¿Vale? O sea, él no ha podido salir de su casa y pues eso, lo ha montado todo para poder hacer el vídeo en su casa porque él realmente no podrá salir de su casa, está confinado por ley Pedazo de piñata que lleva de oro, o sea, de diamantes ahí incrustados, ahí, tío La verdad que los raperos hoy en día, el mundo de la estentecidad, o sea, llevar sus millones de millones encima de ti ¿Sabes? Es lo más top De hecho, ayer hizo un directo en Instagram este tío y creo que tiene el récord de views de Instagram en el mundo a día de hoy Más de dos millones de personas viendo el directo El tío contó lo que le había pasado, contó después de salir de cárcel por qué le llaman rata y por qué él asume que le llaman rata Pero realmente, si te pones en su piel, tú hubieras hecho lo mismo Eso es lo que él explica por todo lo que le han hecho y por qué llegó al ser un sapo y chivarse para liberarse y a día de hoy ha salido de la cárcel, ha hecho un tema y lo ha petado tanto, tanto que hay millones de gente haciendo videoreacciones Evidentemente, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque sigo mucho a 6ix9ine, la verdad, sé muy bien su historia La ha seguido por varios canales que también sigo Y bueno, pues nada más que decir, señores, espero que os haya molado La verdad que este tema va a pegar la vuelta al mundo, os lo digo Ahora no sé cuántos millones, creo que tiene 80 millones, vamos a ver, vamos a chequearlo A ver cuántos tiene Está el cuarto en tendencias ahora mismo Lo subí ayer y está el cuarto en tendencias en el mundo Y tiene 59 millones ahora mismo 200 Tiene 3 millones de likes Vamos a ver en cuánto llega este vídeo Y al tiempo, a lo mejor, vuelvo a hacer otra reacción de 6ix9ine Y os sacaré cuánto lleva en ese momento de likes y de reproducciones este vídeo Bueno, pues nada señores, voy a comer Un saludo, suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya molado Manita arriba Y a pasar el confinamiento No queda otra No queda otra